Nosotros como Movimiento Ciudadano hemos estado avanzando en el punto de vista electoral, sobre todo en la parte centro, occidental y norte del país. Ahí es donde está la fuerza real en este momento de Movimiento Ciudadano. Ganamos un total de 21 ayuntamientos. De la izquierda somos, creo yo, el partido que realmente está teniendo un crecimiento sostenido. Por eso es muy importante que nosotros continuemos llevando a cabo el trabajo cercano a la gente. El trabajo en la colonia, el trabajo en los barrios, el trabajo cerca de los jóvenes, cerca de los estudiantes, cerca de las personas de la tercera edad, cerca de los colegios y profesionistas, en el sentido de que es lo que a nosotros nos va dando cada vez mayor fortaleza. Entonces, con estos resultados, a mí no me cabe duda que en el 2018 Movimiento Ciudadano va a recuperar su registro en el estado de Campeche. Porque la fórmula ya está dada. La fórmula es malos gobiernos, crecimiento de la oposición. Pero la oposición debe ser una oposición, como lo hemos venido diciendo, responsable. No una oposición mesiánica. No una oposición totalitaria. Una oposición que le dé la voz al pueblo.